Hoy quiero empezar con una frase matadora y es la siguiente. De nada sirve invertir en un buen aceite si no colocamos un buen filtro, porque de esa forma estaríamos tirando la plata en un buen aceite. El complemento del cambio de aceite y del aceite y del buen funcionamiento del sistema de lubricación, por supuesto que es el filtro. El filtro es el encargado de quedarse con las impurezas que se van formando dentro del motor. En este caso, en este ejemplo, estamos viendo el motor de una BID S5. Como podrán ver, el filtro de aceite va invertido, cabeza abajo. Eso quiere decir que cuando el otro está mucho tiempo parado, el filtro de aceite tiende a descargarse. Por eso no es un filtro cualquiera. De afuera puede ser muy parecido a cualquier otro, pero internamente una de las diferencias es que tiene una doble válvula que lo que permite es evitar que cuando el motor está 8 horas parado, por ejemplo, se descargue. Y después al encender el motor, lo que hay que hacer primero, lo que tiene que hacer el motor primero es llenar el aceite antes de dirigir el aceite al tren de válvulas que es donde tiene que ir rápidamente. Por eso, a veces, cuando los filtros se descargan, nosotros encendemos el motor luego de estar un tiempo parado y notamos que hace un pequeño clic, 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 un ruido. Es porque el aceite va a pasar primero a llenarse aquí el filtro y después va a lubricar, por ejemplo, los botadores, que es uno de los componentes que tiende a hacer ruido si el aceite no llega rápidamente. ¡Gracias!